Y si, comienzan a despuntar esos primeros rayitos de sol, damas y caballeros, y le agarran esa sed de la peligrosa, no se diga más. Hoy salimos con una cubata. Cuba libre, Cuba, como quiera llamarlo, vamos con eso. En un vaso de trago largo, como siempre, sumamos mucho hielo. Eso a esta altura no se negocia. Agregamos media onza o 15 mililitros de jugo de lima. Continuamos con dos onzas o 60 mililitros de ron. En esta oportunidad estoy utilizando Santa Teresa, oriundo de Venezuela. Un fuerte abrazo para mis parces venezolanos. Y para ir rematando el asunto, vamos a completar con gaseosa cola. Completamos, fíjate cómo suben esas burbujitas. Por último, con la ayuda de nuestra cuchara, vamos a realizar un movimiento para integrar y no perder la efervescencia. Y acá, la estocada final. Vamos a bautizar los hielitos con bitterangostura. Es opcional, pero le da un giro interesante. Por último, decoramos con un gajito de lima. Y ahí lo tendríamos listo. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!